... ... ¡Para! 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 ¡No me voy! Tranquilo, ya estaba listo. ¡Para! ¡Listo! ¡Listou! Estamos yendo, para. Tranquilo, para. ¡Para! Dale. ¡Para! ¿Estás bien? ¿Mira? Estamos yendo para allá. Estoy caminando para allá. ¡Eh! ¡Qué haces, loco! Me estoy yendo, me estoy yendo. ¡No! ¡No! Me estoy yendo. ¡Me lo puedo! ¡Kosquitos, que nos dudo! ¡Nos estamos yendo! ¡Nos estamos yendo! ¡Nos estamos yendo! ¡Pará! 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 ¡Tú lo crees! ¡Nos estamos yendo! ¡Nos estamos yendo! ¡Pará! ¡Nos estamos yendo! ¡Ahí está caminando para allá! ¡Nos vamos! ¡Dominándela! ¡Dominándela! ¡Sí, está mocando la cabeza! ¡Váyase! Sí, yo lo firmé todo. No, no lo voy a denunciar, no lo voy a denunciar, no lo voy a denunciar. No vamos a hacer ninguna denuncia de nada. No, 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 no lleves a nadie. No llevas a nadie, no.